¿Por qué fallan los artistas? Es una pregunta que nos hacemos todo el tiempo. A veces las razones pueden ser muy obvias, pero otras simplemente no vemos dónde puede estar el problema. Porque aunque a todas luces un proyecto o un artista tiene todo para triunfar, la realidad muchas veces nos juega en contra. Por eso, en este programa voy a dar seis razones que pueden ser, ya sea de forma individual o en conjunto, la causa por la que el proyecto de un artista esté naufragando o directamente hundiéndose. Y claro, ¿qué puedes hacer para evitar eso al máximo? Soy Ana Luisa Patiño y estás en mi disquera, donde el artista independiente se informa sobre marketing musical, distribución, herramientas digitales y estrategia. Todos los artistas fallan. Es una realidad. Pero esto no quiere decir que está todo perdido si un artista falla una vez con un álbum o con un sencillo. La historia de la música está llena de artistas exitosos que en algún momento de su carrera han tenido un lanzamiento que no fue lo que esperaban. E incluso podrían ser tropezones grandes en los que pareciera que se pone en peligro el futuro de una carrera. Como ya sabes, el mundo de la música es muy competitivo, pero a la vez es también muy dinámico. Todos los días pasan cosas nuevas y eso ayuda también para que cuando un artista está pasando por, digamos, no su mejor momento, pueda darle la vuelta a la tortilla y dejar atrás los tropezones. Y aunque siempre ayuda a estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, esto es algo que no podemos controlar. En cambio, lo que sí puede controlar un artista es trabajar con más inteligencia y manejar una planeación y ejecución correctos para minimizar los riesgos de que las cosas no salgan como uno espera. Y antes de entrar de lleno a las seis razones por las que un artista falla, quiero aclarar que un lanzamiento fallido no debe definir al artista. Es decir, un artista no es un fracaso simplemente porque su lanzamiento más reciente se hundió al poco tiempo de salir. Pero hay que saber distinguir entre un resbalón eventual y una tendencia que se puede volver constante. Y dicho eso, pasemos a revisar las seis razones que podrían estar causando que un artista esté en terrenos pantanosos. La primera razón de falla puede ser porque la expectativa que tiene para ese proyecto o ese lanzamiento está fuera de la realidad. Este punto es crucial y además es básicamente percepción porque lo que podría ser un proyecto con un desempeño bueno o aceptable considerando la realidad de un artista podría percibirse también como un rotundo fracaso si el artista estaba esperando algo totalmente fuera de su realidad. A ver, pongamos un ejemplo. Un artista que está lanzando sus primeros sencillos y que apenas está comenzando a construir su audiencia en las plataformas digitales, YouTube, redes sociales y demás, podría estar muy desilusionado o desilusionada de que cuando salió su nuevo sencillo no entró a ninguna playlist editorial de Spotify, el video no levantó más de unas cuantas decenas de visualizaciones en YouTube y sus seguidores en redes sociales pues tampoco se multiplicaron por todo lo alto. Y el artista se pregunta ¿qué puede estar haciendo mal? Si su sencillo está buenísimo, si el video quedó espectacular. Pero el problema puede no estar en la calidad de esa canción o de ese video, sino en que un artista esté usando los parámetros incorrectos para medir su desempeño. Así es que aquí menciono que de las cosas más peligrosas son las comparaciones. Un artista no debe medir su éxito o su progreso en comparación a lo que otros logran, sino en base a su crecimiento propio. Recuerda que la competencia no es con los demás, sino con uno mismo. La segunda causa por la que un artista puede estar fallando es porque se olvida del marketing. El marketing no es un lujo o una opción, es una necesidad para cualquier proyecto. Me pasa todos los días. Los artistas me contactan y se quejan amargamente de que su nuevo sencillo sale sin pena ni gloria. Y conforme pasan los días, se hunde más y más en ese inmenso universo de música que se queda en el anonimato. Y cuando les pregunto ¿qué acciones de marketing estás realizando para empujarlo? Sale la explicación a flote. Y es que es triste, pero también perfectamente lógico. Piensa que aún lanzando una gran canción o un gran video, si no lo impulsas y lo cobijas con un adecuado plan de marketing, cubriendo todos los frentes, simplemente no va a tener la visibilidad adecuada, no va a destacar. La gente no va a descubrir tu música por arte de magia, porque sea muy buena. Los curadores de playlist no van siquiera a considerar tu música para sus playlists si no se les presenta oportunamente. Recuerda que salen miles y miles de canciones nuevas todos los días y que dentro de esa música hay muchísima muy buena, hay mucha competencia. Así es que si no haces algo para destacarte, te quedas en el anonimato. Vamos a asumir que ya tienes una gran canción e incluso un gran video. Ahora, ¿cómo se supone que vas a alcanzar una audiencia mayor? ¿Lograr más streams en Spotify, más visualizaciones en YouTube y más seguidores y engagement en tus redes sociales si no haces un buen plan de marketing? Debes considerar hacer marketing en plataformas de audio, desde acciones de calentamiento como una campaña de preguardar, hacer el pitch de tu lanzamiento en Spotify for Artists y ahora también en Amazon Music, hasta las acciones básicas posteriores al lanzamiento, como una serie de acciones de estrategia de contenido en tus redes sociales, publicar en YouTube tu video oficial o al menos un video lírico, un detrás de cámaras, etc. Enviar tu música a curadores independientes de playlists, bloggers e incluso trabajar con algún publicista o servicio de difusión si tu presupuesto lo permite. Y esto me lleva a la siguiente causa de falla, no invertir en publicidad. Es que invertir en publicidad es una parte primordial de un buen plan de marketing. No puedo decirte un número en cuanto a inversión, porque varía enormemente. Está claro que los presupuestos de un artista podrían ir desde los pocos dólares, pesos o euros hasta varios cientos o incluso miles. Y eso hace también una diferencia en cuestión de visibilidad, exposición y difusión de un proyecto. Pero el hecho es que tener un presupuesto reducido no significa que todo está perdido. Se puede lograr un buen impacto como artista emergente destinando desde unos 30, 40 o 50 dólares para una campaña en YouTube y una cantidad similar para impulsar el sencillo o el video desde Instagram y Facebook, por ejemplo. Te voy a dejar en las notas un enlace al programa donde hablé de cómo programar tus anuncios en las redes sociales. El cuarto factor crucial que hace que un proyecto despegue o se hunda es el correcto manejo de los tiempos. ¿A qué me refiero con esto? A que un plan de marketing sólido lleva una etapa de calentamiento comenzando varios días o incluso semanas antes del lanzamiento, seguido por el momento de impacto que es la fecha de salida. Y, bueno, pues esa primera semana es crucial, pero también es imprescindible tener un plan de seguimiento para los días y semanas posteriores. Uno de los errores más grandes que cometen los artistas es anunciar su nuevo sencillo unos días antes de que salga y luego lanzarlo con bombo y platillo y darle la bendición y esperar a que despegue solito. Recuerda que aunque ya tengas una base de fans que esté pendiente de la salida de tu música el día o la semana de su lanzamiento, a lo que aspiras es a seguir expandiendo esa audiencia y alcanzar nuevos ojos y nuevos oídos. Y eso solo se logra manteniendo un nivel de difusión, visibilidad e impacto de forma sostenida en el tiempo. Piensa más a largo plazo. Y hablando de pensar a largo plazo, la quinta causa de fracaso de un artista se debe principalmente a que no tiene claro el tiempo que lleva a hacer las cosas, el tiempo en que lleva a conseguirlas y siempre está buscando atajos y trucos. Está bien optimizar recursos y tiempos para conseguir más y mejores cosas en menor tiempo, pero hay cosas que simplemente no se pueden acelerar o manipular. Construir y crecer una audiencia y una base de fans lleva tiempo. Esto no es algo que se infla como un globo de la noche a la mañana. Los algoritmos de las plataformas y de las redes sociales irán funcionando a tu favor conforme pasa más tiempo y van reuniendo más data de los usuarios que interactúan con tu contenido. Los resultados vienen de un trabajo constante e inteligente, de informarse sobre cómo funcionan las plataformas y tu ecosistema digital completo. Y la sexta razón de fracaso que quiero mencionar hoy es tener una mala definición de éxito. Y es que lo que para unos podría ser éxito, para otros podría ser un fracaso. Aquí toco de nuevo lo que mencionaba en el punto uno, que es un peligro esto de las comparaciones. Y sí, hasta cierto punto compararse es sano si nos lleva a visualizar oportunidades o a inspirarnos, incluso a tomar ideas. Pero compararse puede ser muy peligroso si estamos midiendo nuestro progreso bajo parámetros que no nos corresponden. Además, es muy usual para los artistas tomar prestadas otras definiciones de éxito en base a cosas que ven en medios, en las redes sociales y se inspiran en cosas que logran otros artistas para construir su propia definición de éxito. Por ejemplo, para un artista el éxito podría ser volverse muy famoso, lograr un contrato discográfico, ganar mucho dinero, colaborar con sus artistas favoritos, etc. Pero lo que no vemos es qué tanto esas cosas están haciendo feliz a la persona, que tanto se está realizando como artista, podría estar en el juego equivocado. Tú tienes que pensar en lo que tú quieres a nivel personal, no lo que brilla de la puerta para afuera. Hay artistas cuya meta es poder vivir de su música y no necesariamente firmar un contrato discográfico o volverse los más populares en las redes sociales, ni recibir muchos premios, ni hacerse amigo de otros artistas grandes. Así es que, antes de juzgar si tienes éxito o no, deberás tener clara la definición de éxito para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!